Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 14 de la serie Hitman Assolution Seguimos donde lo hemos dejado hace un momento Con el ataque de las santas Que son unas tipas duras de roed En este nivel tendremos que, os aconsejo ir con sigilo y hacerlo todo perfecto Sin que os pillen ni una sola vez Porque si no os van a joder Muy chungo Y ir distrayendo a los guardias con sigilo cogiéndolos y tal Voy a ver si os voy a ir enseñando más o menos Porque este nivel, como lo he visto en vídeo todo entero más o menos Lo vi hace mucho tiempo Antes de empezar a jugar, más o menos sé cómo hacerlo Pero es muy difícil ¡Vamos! Y lo bien que se ve el juego, es una pasada La iluminación, el color, el diseño artístico ¿Y ahora por dónde? Espera Nos metemos aquí, ¿vale? Porque ahora van a venir dos Y luego una De las monjas Van a venir dos Que están masacrando a todo Dios ¿Vale? Me encanta Bonitas pistas Desde la nevera Cuando pasen esos dos tipos y se metan en la habitación de donde hemos salido Nos la cargamos con el cable Sobre todo en este nivel Y en todos Paciencia Paciencia porque Os hará falta ¿Vale? Le he cagado muchas veces por eso Porque no he tenido paciencia Y he salido antes de tiempo Encima estas tipas Son Super soldados Bueno Y ahora Se encuentra Si el cuerpo es demasiado Casi Si Si Se encuentra El El Va ¿Que oby? Son 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 Y nos la llevamos Una menos La escondemos aquí Y nos piramos antes de que salgan esos pavos No salen Activamos el punto de control Están diciendo que se los cargan a todos Todos los supervivientes que encuentran que los maten Y no se encuentran que los maten No salen No salen No salen No salen ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién fue ahí? ¿Qué? Cammand, this is janitor. Clean-up is in progress. Over. Vale, creo que ya sé por dónde estamos Esos dos de allá Cuando nos miren Nos cargamos a este Y ese de allá tiene que mirar para el otro lado Nunca preferiría avanzar sin que me vean Pero es que son unos pesados Hay demasiada vigilancia Vale, como os he dicho, paciencia Por lo menos hay que cargarse a ese Para quitarnos lo de encima Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Joder, qué cansino Vale, tendréis que ir eliminando a bastantes De una forma o de otra Depende de vuestra posición Que al principio es complicado Luego si eres más pro, fácil Y se supone que esta es la parte fácil Porque este nivel está dividido en tres partes En la primera hay que matar a dos La segunda se puede matar fácilmente Luego en la segunda parte hay otras dos más Pero hay más vigilancia Pero hay más vigilancia Pero me acuerdo más de esa zona Y de la tercera parte tienes un maizal En el cual te puedes esconder Y es súper fácil matarlos a todos Si no te ven descaradamente Y esconder, matar, esconder, matar Muy divertido Este vídeo lo haré un poco más largo ¿Vale? Probablemente lo hagan varias partes Porque no lo voy a hacer todo Ya veis que me está costando Y ni siquiera me he movido casi Lo malo de este juego es que a veces Pues eso, tienes que esperar y tal Si no se van a matar Esperar Y lo inteligente es ver por donde se mueven los enemigos Aprenderse sus rutinas de movimiento Pero como, ¿qué pasa? Ay, Dios a la mierda Me he escondido No estoy, joder O sea, no Me he ido Adiós Fuera Ya Fuera Nunca podréis buscarme Encontrarme Soy el maestro del disfraz Soy el mortadelo A ver si me puedo No, da igual Si pillo un traje de ellos Van a sospechar de mí En este nivel No hace falta coger disfraces Os van a atacar de todas formas Joder, iros ya a la mierda Es que me dan ganas de salir Y matarlos a todos ¿A qué lo hago? Si en un minuto no se han movido Me los cargo a todos No ha funcionado Vale, en este nivel es mejor ir en sigilo Son unos pesados Y además van bien armados Lo que no sé es como me lo voy a pasar Vamos a intentar pasar sin matar a ninguno ¿Dónde están los ladrillos? Aquí Y hay que coger el matarrata Bien, ahí está ¿Vale? Vale, hay que coger ¿Neceserne deatro? ¿Ahí está en algún infierno? a este creo que había que noquear a uno es que es imposible porque todos se miran entre todos ya, muy complicado no lo han estado en el bosque, estareando a su mirada Vale, tenemos que Venir a... Hay que llegar hasta este punto Y poner en la bebida Matarratas Y matarla en un nanado Vale Pero para eso Tengo que llegar ahí Sin que me vean Como ni puta idea Gracias ¿Dónde está el tango? 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 ¡A la mierda el sigilo! ¿Dónde está el tango? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate loco! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Esperador! ¡A ver! ¡Cállate loco! Toma, chavala Una menos Qué, pringados de mierda, creéis que vais a ganarme a mí, a esto Va, me voy a cargar a todo, chaval Y el último Uy, míralo, qué mono Dale, por no dejarme pasar tranquilo La mierda al sigilo Mierda todo Esto es una plancha, igual si se lo lanzo a alguien en la cabeza le hago daño Y bueno Si queréis hacerlo bien Podéis ir en sigilo, de cobertura en cobertura Lanzando ladrillos, lanzando objetos Lo que pasa es que en la primera zona Aquí no sabía cómo quitármelo Pero más o menos sería conseguir distraer a los guardias para cargaros a este Meterlo aquí Y luego ya, más o menos, tranquilamente Iros Noqueando o distrayendo a los guardias hasta llegar al bar Entonces una vez llegados ahí Y le ponéis el matar ratas en la bebida Y ya está Se morirá envenenada Y sin hacer mucho ruido A mí me manda mucho por saco ¿Qué significa que no respuesta? ¡Lleguen de nuevo! ¡Cállamos! 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 ¡Ráven! ¡Nos sólo un estudo! ¿Qué fue su porte whatnot ? Juntos de la pasada de la pasada ¡Cállamos! ¡Pero verpuesto! Adiéndote un juros Ame saber al que te hubieras contacto ¿Pero? ¡Verdad! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha pasado algo? No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Ahora cogemos a esta pava y nos la llevamos aquí. No. Y la dejamos aquí. Vale, ya nos hemos encargado de una. Ahora la otra. Supongo que será más difícil. ¿Esto por qué es? Vale, sí. A ver, espera, no. Igual no hemos llegado aquí. Ah, no. ¿Por dónde hemos entrado? A ver, esta estatuilla. ¿Qué hace? Vale. Matar con estilo. A ver si puedo matar a uno con un objeto golpeándole la cabeza. ¿Lo matamos con el pinche? No, va. Vamos a hacerlo en sigilo. Lo malo de este juego es que para hacer bien las cosas hay que ir en sigilo y con todas las opciones que te dan. Vale, aquí hay que ir quitando guardias para poder acabar con ella tranquilamente. ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? Bien. Bien. Aquí hay... Creo que sí que había que pasar ahí No sé si es como Vale, tenemos que quitarnos a este tipo de encima ¿Cómo? Fácil Activamos la alarma del coche Go check that noise If it steaks, bring him in Come on it, sir Everything looks okay False alarm, malfunction car alarm Copy that No, 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 no Si no, no, no He incumbentate Han encontrado, Skor pas Vale, igual De hecho Aquí se aconseja en la guía Que si no podéis hacerlo ligero Si os han pillado Que no os podéis esconder Reventarlos Si podéis ir con sigilo mejor Vamos a esperar un poco A que se calme la cosa Para pensar un poco Pero voy a moverme Mierda Entra, 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 entra Que viene uno, que viene uno Ah, mierda ya Mierda, ahora hay más Que viene uno, que viene uno, que viene uno Mierda ya, es Dolce hielo entonces. Hola, hola que hace, hola que hace, hola que hace, ¿no me ve? ¿Qué? 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 Mierda a todos. Vale, pues eso. Ahora escondemos los cuerpos tranquilamente. ¿Qué? 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 Lo bueno de este nivel. Lo bueno de este nivel. Es que mientras estéis por el maizal. No os ven. Y podéis esconderlos cada vez aquí. ¿Qué? No hay problema. No problema. Y te meto aquí. Esto la verdad es que es muy divertido. Como decía en la guía. Siguiente pringo A por él No, tengo el pingüis Tu chaval A ver Vale, para adentro Perdió muchos puntos Ah, no ¿Activar el qué? Pues loco, un mula Con trituradora y todo Los chacales Aquí hay muchos, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Ponto tarde a morir Anda que también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu hope! Este juego es una pasada ¡Suscríbete! muere muerete ya coño sin dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morí yo! Yo no voy a morir... Gracias por ver el video. ¿Yo en los juzgados? ¿Qué pinto aquí? Bueno, mola. Ah, sí, este es el sheriff ese que tenemos que reventar en la cabeza. Sado masoquista. ¿Qué? El prisionero tuvo un accidente infortunado en la celda esta mañana y, uh, él está en camino a la infirmia. Hmm, lo veo. ¿Crees que va a pasar? No se ve bien. Él cayó bastante duro. Vamos, que eres súper corrupto. Madre mía. Bueno, creo que voy a... ...mosear hacia el colegio y verificar el colegio. Bien, su honor. ¿Dónde fuimos? Bueno, gente, lo voy a dejar aquí. Ha sido un capítulo súper emocionante, pero tengo que cerrar ya. Así que, suscribiros, darle al like, a favoritos y seguiré subiendo videos cada vez mejores. Bueno, gracias por vuestra ayuda. Y... Nada. Me voy. Hasta luego. Hasta luego.